Patio Sonoro, el punto de encuentro de los artistas, gracias a Patio Sonoro es presentado por Casa Pro Home Center, herramientas para crear. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al podcast de la música llanera, del folclor, de la tradición. Podcast, nos volvemos a mirotear en este día tan sabroso, por lo menos en esta tierra llanera como lo es Marina, de donde se origina esta señal para Venezuela y el mundo. Bueno, queridos amigos, a nombre de Camisas Argon, fresquecita mi loco, definitivamente me gustan estas camisas, son frescas, de buenos colores, buena textura, una costura que no se rompe, fuerte como para amansar cualquier yegua, montársela allí y aguantar el jaloneo, como se dice. También de la gente de la Farmacia Plaza, donde lo tenemos todo, no dé mucha vuelta compañeros, que el tiempo no está, la masa no está para bollo, para estar dando vuelta por ahí. Váyase derechito a Farmacia Plaza, en la Donay y para Jiménez, en toda la avenida, Centro Comercial Plaza. Ahí está la gente de Farmacia Plaza, que lo tiene todo lo que usted necesita, no solamente para su salud, sino también para su hogar, para su belleza. Lo tiene Farmacia Plaza, de la gente de Café, Subcafé. Ya me voy a zumbar el primer guarrucaso. ¡Ah! Me quedó clarito, chico. Me lo vas a hacer más tinto, más cerrero ahora más tarde. Este está guarapau. Me gusta tinto y cerrero, queridos amigos. También a nombre de Casa Pro, por supuesto, en la avenida Alberto Herbelo Torrealba de Marinas, el megacentro, la hipertienda de los barineses. Bueno, queridos amigos, hoy tengo a un colega de la radio, un hombre que es versátil, es polifacético, nacido en acarigo estado portuguesa, pero ha hecho vida radial, vida folclórica, vida cultural en el estado barinas. Por supuesto, es un animador que ha estado por toda Venezuela y gran parte de Colombia, principalmente en los eventos llaneros, que es la parte que a él le ha encantado siempre. Es un placer para mí presentar a Diego Bartolomé Heredia Gómez. ¡Bienvenido, hermano! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En verdad, grato, placer encontrarme nuevamente con mi gente de Patio Sonoro. Patio Sonoro. En verdad que saludo y felicito a esta gran familia de Cinematio Estudio por el trabajo que vienen desarrollando en pro y en promoción de todos nuestros cantantes, valores, y que realmente ha sido... ¿Este episodio qué número tendrá? No sé qué número tendrá este episodio. Un bojote. Un bojote, más varios ya. Bueno, Tío Galíndez, Tigrito de Matanegra, Miguelito Díaz, tu persona, Mariluz Castillo, lo más reciente. El Pelón Flores. El Pelón Flores, en verdad que yo les felicito. Chocobá Jiménez, Flavio Cerrada. Un mentido. Todo un suceso, en verdad, el podcast de Patio Sonoro. Les felicito y bueno, aquí estamos, haciendo radio en Barinas y promoviendo nuestros valores autóctonos de nuestro hallazgo. Así es, Diego, y no te puedes olvidar de Lissip Contreras-Lagocha. Besos, Lissip, la bella Lissip Contreras-Lagocha. Estuvo de gira por Chile, más emocionada, esa mujer sí es alegre. Saludos, belleza. Saludos. Bueno, Lissip. Diego conoce un gentío de nuestro folclor. Es un hombre que le ha gustado la radio. Es su naturaleza, es su convicción desde chamo, prácticamente. Diego ha sido un enamorado de lo que es la radiodifusión y, por supuesto, de las animaciones, del micrófono, como decía un amigo de Trujillo, del hierro. El hierro que es el micrófono. Diego, has caminado toda la vida. Creo que así morirás, haciendo radio. Así morirás con el micrófono en la mano, con ese instrumento que no solamente te ha servido para llevar el alimento a tu casa, sino ha sido tu arma intelectual, física, musical. Es todo el micrófono para ti. ¿Esa es tu vocación? ¿Esa es tu ADN? ¿Es tu formación que trajiste de manera natural al mundo? Bueno, sí, ciertamente mi vida ha transcurrido desde hace 35 años, que ya estoy en este mes de agosto de este año, puesto mi certificado de locutor. Así se registra del 1 de agosto del año 1988, certificado 15286 del entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Cuando era difícil sacarlo. Sí, claro. Y bueno, debo en este momento dar mi agradecimiento primeramente a Dios, porque es un trabajo digno, una profesión digna, de la cual ya transcurrido todos estos años, pues realmente ya uno lo siente como que algo necesita hacerlo cada día más, ¿verdad? Y hacerlo con pasión. Y yo creo que lo que de igual manera tú has venido haciendo, que tenemos nuestra profesión de locutor, lo hemos hecho con mucha pasión. Le hemos puesto interés, ¿verdad? En hacer radio acá en Barinas. Y de alguna u otra manera la gente así lo dice, lo comenta, que somos referentes en Barinas como locutores, una nueva generación, por supuesto, de los que quedamos acá en Barinas. Además, el caso de que yo comencé en Radio Barinas en el año 1989, 90, por allí, bueno, fue Rubén Darío Rodríguez que me dio la oportunidad, Norberto Paiva en su momento, me presentó el programa Venezuela Letra y Música. En aquel momento cuando estaba yo solo los fines de semana, Pedro Belandria, siempre he recordado a Pedro Belandria, estaba de 1 a 3 de la tarde. Surgen las nuevas FM y, bueno, la primera FM de Barinas, la 97.1. 91, año 91. No, exactamente, en la 97.1, pues el capitán Belandria vuela hacia Estéreo Rey y yo me quedo en ese horario que realmente lo tenía él en la cima de la sintonía, en Radio Barinas AM Estéreo. Uno lo viste a ese horario. Sí, señor, y entonces, bueno, ahí fue que Diego Heredia comenzó, creo que fue desde el año 91, 90, 91 hasta el 96, cuando hubo un cambio de administración, un suceso allí. Y, bueno, posteriormente vino el Circuito Sensacional, Radio Barinas estaba, yo seguía, tú estabas en Radio, en Circuito Sensacional, con Radio Sensacional 94.7, mientras tanto yo seguía en Radio Barinas. Y, bueno, posteriormente surgieron otras cosas, otros cambios, transformaciones y pasaron varias emisoras en las cuales Diego Heredia, siempre con el programa Lo Nuestro Primero, hoy la revista del Llano. Y, bueno, ahí estamos. Además de esto, quiero decirlo también, estuve, bueno, alternando la parte deportiva. Tú les echó palo topogote, en pocas palabras. Policiero, en fin. Deportivo, informativo, cabina, lo que se hacía en programación popular. Claro. Un estilo que se perdió ya, que se perdió esa radio. Transmisiones comerciales en los sitios, en los locales comerciales. Exactamente, sí, sí. La parte deportiva ha estado siempre también. Por eso decía, es un apasionado de la radio. Es versátil, es polifacético, se adapta a cualquiera de los estilos, de las emisoras donde ha trabajado. Pero siempre acá, en Marinas. Pero la otra pasión de Diego ha sido los festivales, las animaciones de eventos. También adaptándose a cualquiera de ellos, no solamente la parte folclórica, sino también con mucha sobriedad como moderador en muchos eventos de belleza. Además de moderador, maestro de ceremonia, con todo ese protocolo que lleva los ceremoniales institucionales, preferentemente. Pero Diego, son 35 años aproximadamente viviendo de la radio. Claro. Esa radio de ayer y la radio de hoy, hubo un cambio tremendo. Mucho, mucho. Añoras esa radio de antes, donde parecía que había más mística de trabajo. Claro, mira, había el operador, había el compañero de trabajo con el cual te podrías adaptar. Había el tema de los cartuchos, del tema del disco, de aquella grabación de la cinta. De los ringles. Claro, de los jingles y todo aquello. Los ringles. Los ringles. Y era necesario el apoyo de un operador de audio. Hoy en día todo se ha simplificado. Todo ha sido la tecnología, el avance tecnológico, la modernidad en general. De alguna manera nos arropó a todos. Pero nos ha hecho más autómata, ¿no? Sí, sí, sí. Nos ha hecho un tanto más, pero con mayor intensidad. O sea, se han simplificado las cosas a través de la tecnología, pero hay mayor responsabilidad. Porque hay que comentar lo amable. Uno es creador. O sea, crea la publicidad, crea lo que quiere el cliente. Uno de alguna u otra manera, a través de 30 segundos, tiene que decir lo que el cliente quiere. 40 segundos lo que quiere escuchar el cliente. Y captar la atención del consumidor. Vender el producto. Posicionarlo. Vender el producto. Posicionarlo. Entonces, hay multiplicidad. Uno se convierte en un pulpo, digamos, en cuanto a la creatividad, en cuanto a la animación. Uno, como productor independiente, como locutor, uno hace muchas cosas. Muchas cosas que a veces no lo entienden mucha gente. No saben conocer. De pronto yo te pregunto, tú te metes en Buya, tu estudio de grabación, ¿verdad? Te metes allí y, bueno, a grabar todo lo que son los eventos de coleo. Y también tienes una ferretería, tienes una farmacia, tienes una recomendación médica. O sea, son muchas las cosas que uno maneja. Por este cerebro, por esta mente, hay que tener mucha creatividad. Hoy por hoy... Somos actores. Somos actores. Es algo que realmente nuestro instrumento, la voz y el reconocimiento que nos da el público, pues eso lo hace la disciplina, la constancia, la dedicación. Los festivales, tú viste en la Panoja, has estado en la Panoja de Oro, Alma Llanera, Florentino de Oro, en Colombia, en el Internacional de Europa, en Villavicencio, en la Huacaba de Guaviare, en el Cimarrón de Oro. Bueno, has estado en todas partes. El Araucano de la Frontera. El Araucano de la Frontera, aquí mismo en Arauca, justamente en el departamento de Arauca. O sea, ¿te siguen gustando las animaciones? ¿Te has sentido que te ha dado satisfacciones, aparte de echarse los palos y parrandear toda la noche y todo lo demás? Todo lo que conlleva las parrandas a las cuales nos acostumbramos un tiempo, que yo me he retirado un poquito de eso, ¿no? Bueno, bastante, ¿no? Un poquito. Y quien realmente hoy en día, pues los años no pasan en vano y uno realmente tiene que recogerse, hermano, tomarse de pronto ese cepo, ¿verdad? De ponérselo uno, de obligarse a que realmente por cuestiones de salud, ¿verdad? No lo debería hacer. Claro. Pero realmente el trabajo hoy en día es agotador en cuanto a los amaneceres llaneros. Ya no es hasta las seis de la mañana, ya son las dos, tres de la tarde y tú todavía estás presentando cantantes. Claro. Es realmente... Y de paso mal pagado. Sí, sí, hay que decirlo que no hay... Tristemente así. Sí, es cierto, es cierto. O sea, no hay una compensación realmente por el esfuerzo y el trabajo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el empresario o el coordinador de los eventos cree que el animador, cualquiera lo hace o... Ah, hombre, o sea... Que no debe ser así. Es muy despectivo, sí, sí. No es valorado, ¿no? Uno es tan importante como el propio sonido. Uno es tan importante como un músico. El animador, el presentador es tan igual como la primera figura que vaya a presentar. ¿Entiendes? Primero somos seres humanos y primero tenemos que respetarnos como seres humanos y que la profesión que tenemos es muy digna, ¿verdad? Y que realmente hoy en día estamos pasando... Y quiero este momento pequeño, pero hacer un inciso. Realmente tenemos que acabar, ¿verdad? Y un llamado de atención para los productores y no estoy hablando acerca de productores o promotores artísticos. Estoy hablando acerca de aquellas instituciones públicas y aquellas ferias en los pueblos, ¿verdad? Donde piden o exigen un patrocinador, un patrocinante, un padrino que apadrine tu oficio, tu profesión, tu trabajo. Sale mantequilla el hacedor de los eventos. Entonces, eso no debe ser así porque realmente nos golpea y crea una fragilidad en lo que es la cultura. Y eso va para los cantantes también. Eso para todos en general. ¿Será que no se valoran? Yo creo que debe haber... Creo que hay falta de valoración. La nueva generación tiene que valorar respetar su trabajo, respetarse así, porque realmente si seguimos en esta vía del patrocinio, con el respeto de todos los anunciantes y patrocinantes, ¿verdad? Que tienen el deseo de pronto ser compensadores del trabajo que realizamos, pero no debe ser así. Hay un presupuesto, es anualmente una fiesta, de las cuales siempre se tiene que hacer un presupuesto, una cotización y darle las oportunidades tanto a los cantantes del patio, como también a aquellos que de alguna u otra manera el público los exige o los pide. ¿Has presentado todos los artistas de música llanera, por lo menos de los años de las últimas 3-4 décadas para acá? Sí, exactamente. Vamos a hablar de Reinaldo Armas, Armando Martínez, Luis Silva, Jorge Guerrero. De los desaparecidos, Sextagésimo Barco. Julio Pantoja. Julio Pantoja. A Julio Miranda realmente no tuve la oportunidad de presentarlo, pero sí presenté en su momento a Sextagésimo Barco en una de las cervecerías conocidas acá en aquel momento, años 90, las Amazonas. Claro. Estuve también, presenté a Manuel Vandre. Recuérdate que con Norberto Paiva había un programa Noches Barinesas y cuando Norberto me pedía, me solicitaba que le hiciera el quite, pues nos íbamos a la Casa del Llano o en El Emperador, donde Moncada o Diasdrúbal Hernández. El Templo de la Música venezolana. Ajá, y Osvaldo Bello, que era la persona encargada de coordinar y animar en la cervecería de las Amazonas, también había aquel quite. Y bueno, en ese entonces Diego Heredia quería estar en todo. Matando fiebre. Matando fiebre. Y es verdad, y es que es una manera para darse a conocer. Claro, claro. Y es importante. Con respecto al festival y las animaciones a nivel internacional, pues yo tuve la oportunidad de estar en Arauca, en un festival, y donde recibí un homenaje junto con una figura, con Jaime García Talla de Arauca y este servidor en el Festival Internacional Araucano de la Frontera, un 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, creo que por allá en el año 1994. Qué bueno. Es la posibilidad que tuve de estar en Colombia, visité Villavicencio, en el Festival Internacional del Joropo. Estuvimos también en Guaviare, en Acacía, en Cumaral. Visitamos, en ese entonces andaba con Pancho Ávila. Pancho Ávila, por supuesto. Con mi colega Pancho Ávila andábamos allí. Fuimos a un festival también en Puerto Carreño, departamento del Bichada, donde conocí a Nancy Vargas. La Guata. Sí, la Guata y la Soltera, la Gabana Soltera. La Guata. Y bueno, tantas canciones de esta mujer parece entonces muy reconocida y sigue siendo reconocida como otra, como Virginia Rocha. Ajá, Virginia Rocha. Virginia Rocha. Bueno, en fin, como Lady Lara. La Pulmón de Oro. La propia Hilda Flores. Hilda Flores. Cholo Valderrama. Walter Silva en sus inicios lo conocí. Por ahí en los años 2000 y pico. En el Festival del Cimarrón de Oro de Casanare, Yopal Casanare. Yo lo conocí en Villavicencio, en la Internacional del Joropo. Año 2006. Por ahí estaba naciendo el hombre. Mira, aprovecho, amable. Aprovecho la oportunidad para, hablando de festivales, que se retoma el décimo Festival Internacional de la Bandola, el primero de diciembre. Ya vamos a hablar de eso. Mis saludos, pues, para la doctora Elizabeth Sánchez, de la Fundación Manuel Escobar. Qué bueno, qué bueno. La bandola, la bandola doloreña, dijera por allí, Che Bernal de Esprisco, del Caimán Negro, ¿cómo es? Juan de la Cruz Díaz. De Juan de la Cruz Díaz, sí, señor. Mira, de esos festivales, ¿qué sabores te han dejado? ¿En qué parte? ¿Has tenido algún problema con algún cantante de nuestra música? De esos que a veces cuando se echan los palos, son más bravos que los demás, para no decir otra palabra. Bueno, realmente no he tenido así en mi trabajo... Impases. Impases. Uno, uno, muy recordado, fue en El Real. Ajá. Imagínate con quién. Nada más y nada menos que con Don Pedro Pica. Ajá, ajá. Y tú sabes por qué. Gran coplero. Era un festival, era un festival de copleros en el marco de las ferias y fiestas del Real. Y bueno, al parecer como que no le gustó el resultado a Pedro Pica. Y bueno, Pica era muy picado y picoso. De Guasdualito creo que era él. Sí, sí. El alto pure. Ajá. Aun cuando él dijo que era de Lorza, criado por las tierras de Guasdualito. Ajá. Pero Pedro Pica, en verdad, que en Gloria Este, era una de las grandes figuras del contrapunteo, de la copla relancía. De esa vieja trova. De la vieja trova. Sí, señor. O no José Jiménez, el pollo de Hichona. Donde él fue fuente de abrevar muchos cantantes y copleros, como el caso de Jacinto Linares, el caso también de Ramón Solís, de Gilbert Rivero. Aprendieron mucho de Humberto Moreno. De Humberto Moreno. De popular Marrano Blanca. Aprendieron mucho de este viejo Pedro Pica. Realmente que aquí estamos. Por cierto, también saludar a esta hora a todos nuestros amigos de Colombia, que sabemos que en diferentes lugares aprecian el programa, el podcast Patio Sonoro. Claro, muchas gracias a toda esa gente por allá. Hablar de la radio de antes y hablar de la radio de hoy. Añoras volver a hacer la radio de antes, aquella cabina caliente que hacíamos en aquella oportunidad, en aquellos estilos de las voces campanas donde usted se acopló muy bien, por cierto, que ya no aparecen por ahí. Ya no se escuchan. Tú agarras carretera y no escuchas una estación definida, ¿no? Todas se parecen. Las voces se parecen. Los programas se parecen. Anteriormente tú definías el tipo de emisora o el tipo de programación que ibas a hacer. Entonces, la cadena mundial, por ejemplo, la cadena, el circuito Llevecae Mundial. Radio Minuto. Radio Minuto, el circuito Continente, Radio Rumbos, por supuesto. Tenían su estilo definido, ¿no? Pero siempre arriba, popular. Porque era lo que se vendía. Se sigue vendiendo hoy. ¿Qué opinas tú de esa radio? Digo, de esa radio donde nos hicimos nosotros, pues. Claro. El caso de las AM, que no sé si en Caracas, creo que ahí está Radio Suave, Radio Impacto. Hay otras emisoras que son en amplitud modulada. Pero el caso de las provincias, realmente fenecieron todas esas emisoras de amplitud modulada, puesto que se fueron adaptando a lo que pensaron que era lo mejor, lo que se escuchaba mejor. Cuando el oyente lo que busca es calidad de programación y el sonido, pues, realmente que sería importante. Pero yo digo que la frecuencia modulada con aquello de la alta fidelidad, pues, de alguna u otra manera le vendió al radiodifusor, al propietario, que había el momento de hacer un cambio. Y realmente dejaron a un lado lo que hace la radio, lo que hace una televisión, que es el talento humano, que es la producción, que es la manera de cómo tú te compenetras, que captas la atención del oyente. En Colombia, todos los circuitos que existen en amplitud modulada permanecen. Y siguen siendo también las FM. Y se pueden adaptar también a la tecnología, a la modernidad y todo. Pero realmente hubo un descontrol. Lo digo en mi experiencia, porque realmente, para aquel entonces, radio, por decir acá en Marinas, radio 1400 en su momento, copó la atención con eso que vendió, la radio arriba, la radio alegre, popular, que más o menos se fue adaptando radio continental, y que eso sirvió de ejemplo para muchos. Y muchos de los colegas nos quedamos también con ese estilo. El caso de Radio Barinas, donde yo, fue la gran mayoría de experiencias que tengo, pues teníamos prácticamente un equilibrio de programación. Una programación adulta contemporánea, suave. En el caso cuando estábamos con Rafael Superlano, Chen Silate, también trabajaba. Pero siempre estuvo en el último lugar. Sí, pero es que el caso, eran tres emisoras para aquel entonces. Eran tres emisoras, pero estaba de tercera siempre. Mira, una pregunta, Diego. ¿Tú crees que la radio muera? Ahora con la invasión de las redes sociales, de los satélites, ¿tú crees que la radio muera? Porque hay una equivocación. Mucha gente cree que ahora todos son las redes, y están muy equivocados. Decía Luis Vicente León en estos días que vino por acá, presidente de Data Analysis, es para que los medios convencionales no han muerto. No. Siguen vigentes. Y sobre todo, tal vez cuando hay los MOCs que quieren montar satélites en todo el espacio, pues tengamos conectividad. Pero sobre todo, hay estados donde la conectividad es muy mala y donde solo el 18% de conectividad en las redes tenemos. Y los medios convencionales, como la radio, sigue teniendo un 60, 66% de captación, de audiencia. Este sistema radioeléctrico, el sistema que nos permite tener una comunicación fiable, incluso ahora con respecto a la globalización, el internet y todo lo que se ha visto en los últimos años, pues realmente nos da a entender que la radio permanece y va a permanecer por siempre. Mientras existe el sistema radioeléctrico, existe el internet, todo lo que sea, y que hayan personas que quieran transmitir una idea, que quieran de alguna manera encontrarse, tanto en las redes sociales lo está haciendo. Está haciendo el trabajo comunicacional, el trabajo de reportar el suceso en tiempo real, y el que esté en cabina o el que esté en una televisión en vivo, pues está haciendo todo lo que tiene que ver referente a la radio. O sea, sería otra forma, otra cosa que realmente desconocería en estos instantes de cómo ponerlo. La radio es radio, la televisión es televisión, los medios audiovisuales van a permanecer siempre. Sí, sí, van a permanecer por siempre y tiene que ser así, porque no morirá, no morirá, porque aquí cuando salió la televisión pensaba que la radio iba a morir, fíjate tú, toda la fuerza que tiene. Pero hoy día, y además que las redes sociales son muy caras, mantener un wifi, mantener datos, comprar el teléfono, cuidar el teléfono, mientras que la radio solo enciendes y tienes la información y la música que quieres escuchar. Y hay mucha alternativa. ¿Y qué año comenzó la radio aquí a surgir? En el año 36, vamos a poner 35. Más o menos, sí. Ajá, la televisión en el 52. Ajá. Todavía estamos muy jóvenes, todavía del 52, de la época del blanco y negro, año 1972, a esta época todavía en televisión, ¿verdad? O sea, que hay para desarrollar muchas cosas. Claro, claro. Sí, en otros países. Lo que pasa es que en Venezuela, a raíz de la situación económica que tenemos y social, se han ido los grandes actores, se han ido las grandes productoras. Entonces tú revisas la televisión venezolana y se acabó la producción. O sea, que no hay producción. Pero tú ves la televisión mexicana y producción. La televisión colombiana y producción. La televisión chilena hay producción. Se mantiene vigente la televisión. Y en Venezuela tenemos el problema del cerco comunicacional que hay por instituciones gubernamentales. Y eso ha traído a menos también. También las emisoras se han convertido en rocolas prácticamente. La autocensura no nos permite ir mucho más allá. Y eso es lo que está sucediendo. Pero en condiciones normales, con producción, con que podamos decir las cosas que nos vengan en gana a través de los medios de comunicación, todo volvería a emerger. Es la situación, la coyuntura que tenemos en nuestro país en estos momentos. Pero también es importante, amable, ya para cerrar este puntico importante en cuanto a la situación que nos motiva a hacer este tipo de comentarios, es que realmente existen hoy en día la posibilidad a través de subir los contenidos y de empresas jóvenes como Cinematistudio y como estos postcards que de alguna u otra manera le toman el interés a la audiencia, al espectador, porque es necesario que existan este tipo de contenido. Porque ya tú ves que las televisoras, las grandes plataformas de televisión a nivel nacional, pues realmente tú haces una comparación o estadísticamente están por debajo. Mientras surgen este tipo de producciones independientes realmente que son fabulosas y son una gran alternativa hoy en día. Mira, los cantantes llaneros, Diego, tú que vienes de los años 80 animando eventos, ¿son más divos hoy día que antes? Hoy día sí. Son divos, ¿no? Sí, claro, claro, indiscutiblemente. Las redes te están colocando cantantes o artistas que de la noche a la mañana se hacen grandes figuras. Las redes han permitido eso. Hay muy buena calidad, no hay que desmeritar. Hay calidad de intérpretes, calidad de exponentes, damas y caballeros hoy en día, jóvenes que están surgiendo y lo hacen extraordinariamente bien. Creo que el trabajo que hacen a través de las redes sociales y los seguidores, esto le dan. Y cuando tú los escuchas, tanto en las producciones grabadas que envían como promocionales y cuando los ves en vivo, realmente hay calidad. No hay que desmeritar que hoy en día. Y todo eso surge. ¿Por qué surgen? Porque realmente los cantantes nacen en los festivales. El caso de Miguelito Díaz, él mismo lo ha dicho y lo comentó aquí, nació con el esfuerzo y con la dedicación de estar que quería consagrarse con un florentino de oro. Tres oportunidades tuvo y lo logró. Logró, además, como compositor, intérprete, cantante, creador, músico. Realmente es un muchacho que lo está haciendo extraordinariamente bien. ¿Vale ser? Además, veo en él que no se le ha asumido a los humos como a otros. Y aprovecha la herramienta de la cuchara también para... Claro. ...estar todo este tipo de... Claro. ...para poder llegar a... Claro, es que... ...con los tres o cuatro caminos que hay para allá. Sí. Muy bien, Nando. Mira, Nando casi nunca mete la cuchara, pero él la metió completa. No, es que es importante, importante eso de que hagamos contenido, que subamos el contenido. Y si tenemos un potencial, pues nos vamos a tener seguidores. Sí. ¿Cuál de los festivales que se hace en Venezuela hoy día es el más importante? ¿Crees tú que tiene mayor credibilidad, mayor fuerza y donde muchos quisieran estar? Bueno, aquí en Portuguesa, en Guanare, está el Silbón. Festival que tiene... Se sigue manteniendo. Tiene como 50 años aproximadamente, si no más. Otro festival es el de la Panoja de Oro, donde han surgido grandes exponentes del canto. El Florentino de Oro ha tenido ciertamente altos y bajos, ¿verdad? La Panoja de Oro tuvo un tiempo en el cual se veía allí que había como una cierta rosca, ¿verdad? Pero incluso hay cantantes. El mismo Montoya, en el año 83, cuando logra, le dice que tuvo unas cosas allí, cuando el que le hace el refute al Carrao y a José Alinieve, veía que había unas ciertas preferencias que había en ese año, en el 83. Bueno, posteriormente han surgido Florentinos de Oro, que realmente dieron la talla, han dado la talla como grandes exponentes del canto llanero. Yo le perdí la huella a los Florentinos a los últimos. Los últimos se realizaron en Cogedes. Sí, los últimos he perdido la huella de los cantadores. Claro, uno conoce más a los viejos, a Rogelio Ortiz, a Armando, Antonio Castillo. Lo más reciente creo que es Robert Malavé de Apure y Norelky Rondón. Son los más recientes. La mujer de Acero. Sí. Que por cierto le hizo un homenaje muy bonito a Montoya. Sí, sí. Montoya es llano, un tema del matatigre, el amigo Quintana. Montoya es llano, Montoya es Montoya. 80 años tiene Montoya. Felicitaciones, mi viejo. Sí, señor. El gran tigre de Payara. El gran tigre, el comandante, el general de la canta. Sí, señor. Bueno, los festivales. Tú sigues trabajando en la animación. Muy a pesar, es Vox Populi que tiene un problema, tuviste una enfermedad. Sigues manteniéndote con tratamiento. ¿Cómo va tu salud? Bueno, quiero informarles que mientras estamos grabando este podcast, pues estoy en espera del resultado de un estudio de la médula, porque la patología que yo venía presentando es de una leucemia linfocítica crónica B, con tratamiento de quimioterapia, realizado desde abril del año pasado hasta julio. Posteriormente, según la remisión de enfermedad de 81% de células malignas, la remisión fue de 13%, o sea que ciertamente hubo una respuesta favorable de mi médula. Y bueno, posteriormente de septiembre y octubre, otra quimio. Y finalicé en mayo y junio la quimio. Y hace exactamente hoy ocho días que me hice un aspirado de médula, toma de muestra y enviado a Caracas. Y bueno, estoy esperando el resultado de lo que vaya a traer. Y bueno, gracias a mi familia, gracias a mi amada esposa Italia, para el cual le envío un saludo desde acá. Mi esposa Italia, mi compañera de viaje, mi compañera de existencia, mi ayuda idónea. Y en verdad que agradezco a toda la familia, amigos, anunciantes, colegas que se sumaron en su momento, en apoyo y en solidaridad con Diego Heredia. Les estoy supremamente agradecido a mi ciudad de Varinas, a mis amigos folcloristas, que Dios me les bendiga a todos. Hablaste de la ayuda idónea, hablaste de Dios. Eres un hombre creyente, Diego. Sí, sí, hay que creer, hay que creer en Dios, hay que creer en la palabra, lo que Dios dice y someterse a su voluntad. Cuando uno se somete a la voluntad de Dios, pues Dios hace el trabajo, uno tiene que obedecer a lo que le dice Dios. Y no he visto justo desamparado ni que su descendencia me digue pan. Y cuando usted llega y reconoce que hay un Dios vivo, real, pues se somete a su voluntad, a los designios de Dios. Y por eso creo y estoy caminando. Tú eres un testimonio. Estoy caminando con Cristo, que es lo más importante. Y hay que creer, hay que tener fe, esperanza y siempre todos los días dar gracias a Dios. Qué bueno, Diego. Me gusta esa parte de la fe, de la fe, porque definitivamente es necesario creer. No existe el verdadero teo, porque cuando aparece la sombra de la muerte, pues se cree en algo o en alguien. Y qué mejor que creer en Dios, creer en Jesucristo. Creo que es lo que nos da la fortaleza y la fe para seguir adelante. Y eso no te impide estar en los eventos. No necesitas llevar una dieta o una vida tranquila. Bueno, debo primeramente en esa situación que desde un principio hablé con mi especialista, la doctora Lili B. Paz, hematólogo del Estado Lara, quien fue la que Dios puso en mi camino para ser ella mi orientadora y mi facultativa en todo. Y bueno, hablé con ella y le expliqué cuál era mi actividad, mi trabajo. Y realmente los excesos no son recomendables para una persona que tenga una patología como la mía. Los excesos para nadie, en cuanto al trasnocho, en cuanto a las exigencias físicas. Esto recuerda que esto es una disminución de la hemoglobina. Al comienzo la tenía en siete, ocho, no sabía qué era. Y entonces tú sabes que, bueno, todo es un referente, la parte hematológica es un referente de cómo estás tú, cuál es tu vitalidad, cuál es tu fuerza y si puedes responder a ciertas exigencias físicas. Y bueno, pues ella me dio la orientación y me dijo que realmente tenía que tener cuidado, que tenía que tener mucho reposo, descanso, una buena alimentación. Eso sí, y adiós, gracias, amable, y ustedes que me están escuchando y viendo por acá. Le dije que ciertamente íbamos a seguir esas recomendaciones. Y lo más importante, amable, es que yo pude hacer algunas, mientras estaba en el proceso de tratamiento, pues pude realizar un trabajo y realmente cumplir con la dieta, cumplir con una serie de cosas. Realmente que fue así. Cuando llegué aquí te escuché cantando. Es parte de, casi nunca lo haces, pero te gusta cantar. Sí, claro, yo vengo del festival La Voz Liceísta. Saludos para Carmen Edilia de Quintana y el profesor Luis Quintana, mis mentores de la música y del canto. ¿Y tú cantas? ¿Tienes algunos temitas por allí que te rebuscan? Sí, sí, a mí me encanta cantar y cuando tengo la oportunidad... Pero no ha sido tu fuerte. No ha sido mi fuerte puesto que soy muy reacio a lo que son los ensayos. Hay que ensayar en todo y hacer el cuadro de cuál es la canción, cuál es el tono, cuál es aquello. Tantos años y no... Soy pasajista, soy un pasajista, me encantan los pasajes. Me identifico con las canciones de Freddy Salcedo, Sexagésimo Barco, Manuel Vandre, Teo Galinde, ¿verdad? Y también para declamar, cuando me dan una declamación ahí. Claro. ¿Y qué canciones te sabe de Sexagésimo? Un pedacito ahí para escuchar tu tesitura vocal. Bueno, vamos a ver si podemos ir andando con una canción de Sexagésimo Barco. ¿Tú sabes El Loco? Sí, El Loco. Mi viejo cuatro paletas aquí. El Loco. Llenos de mala intención. Me dicen que soy un loco por no pararle a la vida, porque tapo las heridas con lágrimas de mis ojos. Por eso me dicen loco, lleno de puro valor. Me paro y sigo adelante, cuando tropiezo con algo, porque yo pruebo lo amargo, si pa'l dolor tengo un sedante. Por eso me dicen loco. Loco por ser optimista, porque tengo una sonrisa para todo a flor de labios. Y a mi negra yo le tengo marcado su calendario para contar en el año los besos que yo le he dado. Y es que sentirla a mi lado, para mí es una delicia. Chupete esa mandarina, mi loco. Yo soy el loco. Esa canción es Sexagésimo, muy bonita. Sí, señor, el loco. Alguien me la dedicó una oportunidad. Si en el amor soy tan loco, entonces pa' qué me dan. Ay, ay, ay. ¡Qué gallo carajo! ¡Qué gallo carajo! Bueno, Diego, ha sido un verdadero placer haber conversado algunas cosas contigo sobre la radio. Lo más que hacemos nosotros, donde nos hemos conocido, donde hemos trabajado juntos en muchas oportunidades, deseándote primeramente salud, mucha paz espiritual, paz mental, que el Señor te dé larga vida y salud para que sigas ayudando, proyectando nuestra música llanera, nuestra música venezolana, aquí y donde sea. Claro. Mira, Pablo, debí haber comenzado por el principio de saludar a mis viejos queridos. Aun cuando no los tengo físicamente, hoy es el momento para recordarlos a don Roque Heredia, a doña Mayra, a mi hermano Roquito. Roquito. Él es el sexto hoy. Tú eres el cubo, el cordón. El cubo, el cubo, el cubo. El nene. Exactamente. El niño. Exactamente. El bordeón. Me conocía como nene. ¿Ah, sí? Claro, el nene en la Palacio Cajardo. Entonces, es momento de acá de saludar en nombre de mi familia, de mi esposa Italia, de Diel y Daniela, Héctor José, y también del nieto Matiu Fabián, de doña Rita. Mira, hoy es el Día Internacional del Abuelo, por cierto, felicitaciones. Felicitaciones a usted también, amable. Felicitaciones a todos los abuelos y abuelas. Así que, saludos, bendiciones, gracias a todos. Bueno, queridos amigos, hasta aquí. Muchas gracias a la gente de Camisas Argon, gracias a la gente de Farmacia Plaza, la gente de Casa Pro y Café, su café. No me trajeron el tinto, ya viene por ahí. Este me quedó aguaito. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta la próxima. Pasa la señora, ¿vale? A Darby. ¡Ay, mi amor, pasen! ¡Ahora sí! ¡Ah, mamá, Ruzgaro, pero chaqueta... ¡Llegó Darby! ¡Llegó Darby! ¡Llegó Darby! Gracias.